Hoy, en Preguntas y Respuestas, hablaremos sobre las diferencias culturales entre Corea y Europa. Sani, ¿te gusta vivir en Europa? Sí, me gusta vivir en Europa. ¿Por qué? Porque aquí en Verana es más tranquilo que en Seúl. Aquí menos coches y menos gente. Para mí, vivir en Verana es como vivir en el campo. ¿Qué echas de menos de Corea? Echas de menos la comida, como chime, sasanghan, topoqui, posta. Sobre todo, comer chime en el parque de Ryohan. Jerry, ¿qué echas de menos de Corea? Pues echas de menos las tarjetas T-Money. Es como una tarjeta de crédito, pero solo para el transporte público. Sirve para toda Corea y puedes coger el transporte público y hacer el transbordo. Y es muy práctica porque no tienes que comprar ningún billete. La verdad es que va muy bien. Sani, ¿qué es lo que no te gusta de Corea? El tiempo de trabajo. En Corea se trabaja muchas horas. En mi caso, yo terminaba muy tarde de trabajar. Algunas veces yo tenía que trabajar los fines de semana. Y hablando de trabajo, ¿cuántos días de vacaciones tienen los coreanos? Básicamente, 16 días por año. Pero no está bien visto usar todos los días. Jerry, ¿cuántos días de vacaciones hay en Europa? En España y en Suiza, por norma general, hay unos 25 días de vacaciones. Y, a diferencia de Corea, tienes que usarlos todos. Si no, viene tu jefe o tu jefa y te dice ¡Ey! Que te quedan todavía dos días de vacaciones que no has gastado. ¡Hazlos ya! Distintas culturas. Sani, ¿qué es lo que no te gusta de Europa? El tabaco. Aquí en Europa la gente fuma mucho. ¿Qué no te gusta de Suiza? Pues no me gusta que algunas personas, no todas, pero algunas personas son muy cerradas e inflexibles y hace que vivir aquí a veces resulte muy difícil. Y el que hable en dialecto, el suizo-alemán no ayuda mucho a vivir aquí en Suiza. Pero es lo que hay. En fin. Sani, ¿cuál es tu comida favorita de Cataluña o España? El fe. ¿Por qué? Porque el fe es muy rico. ¿Y cuál es tu bebida favorita? Cacaulá. ¿Y qué es el cacaulá? Cacaulá es patito de cacao. Jerry, ¿cuál es tu comida favorita de Corea? Pues podría ser el kimbap o el bibimbap. Y recientemente he descubierto el don gran ten, el que hace Sani de atún. Masi saiyo. ¿Cuál es tu bebida favorita de Corea? Pues podría ser el somek o el macaulí. El somek es básicamente cerveza con soju y el soju es un licor destilado. Y el macaulí es como un vino de arroz y está muy rico. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas para hoy. Si tenéis más preguntas, escribidnos y os responderemos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y no te olvides de suscríbete. Dale like y suscríbete. Dale like. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video